Música Música Yo te acepto el trato, ahí lo hacemos un rato Y 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 siento que me sonido a la derecha a mi No importa que me digan vos cosas así Y siento que me sonido a la derecha a mi No importa que me digan vos cosas así Los aplausos bien fuertes para Agustín